O quizás noches muchachos Bienvenidos De vuelta volvemos Si a los streamers Streamers, streamings, perdón De Facebook muchachos En este caso vamos a estar retomando El avance de la Jotocop muchachos El día de hoy nos toca tramo Hasta donde? Hasta la Liderte Gimnasio Blanca, vale muchachos Entonces, dicho esto Pues nada Primero que tengo que quitar esta hueva Que no sé por qué la tengo todavía Y segundo que todo Pues Esperar que nos vaya bien, vale Creo que tengo 8 vidas O 7, digo 8 o 9 Perdón, no recuerdo muy bien Entonces, cuidado, vale Vale, lo habíamos dejado aquí la última vez Y si no estoy mal Tengo que ponerle un Pokémon Corte, verdad Eh, si Y si Tengo que ponerle algún Pokémon Corte Así que vamos a ir a La Al centro Pokémon, perdón Y vamos a buscarlo Ahora vamos a quitarle los objetos A los Pokémon Quitar Vale, tengo muchos Pokémon Chicos Que ya están a nivel 18 Que es el nivel máximo De la siguiente líder Así que vamos a hacer un Eh, objeto Quitar Vamos a hacer un Draft, vale Aprovechando de que Pues teníamos que venir acá Para precisamente Eso muchachos, vale Entonces Mover Pokémon Estos son los que están vivos Vale Eh Vamos a sacar a cualquier Muerto La verdad es que da igual Y vamos a sacar a uno de los dos Que esté al 18 A ver ¿Tú a qué nivel estabas? No, a nivel 17 Vale Él todavía podía Creo que Él estaba al 18 Esperen Sí, nivel 18 Para él Vale Lo metemos acá Y creo que ya no había nadie más Al 18, ¿verdad? Esperen 17 No Vale Vamos así entonces Ahora sí Perfecto Recuerden muchachos Que para los que me quieran Seguir en YouTube Tengo mi canal En la descripción De este video Vale muchachos Entonces Para que se pasen La verdad que Se le agradecería mucho Al que lo haga Ya estamos casi A nada Literalmente De llegar a 400 suscriptores Y me harían muy feliz Si logramos llegar Pues a ese número Vale Vale Se lo vamos a enseñar a él Vale Es un Pokémon Que ya está muerto Y pues Me da igual Disparo de lobo Perfecto Ahí está Y pues Nada muchachos A ver Nivel 18 Para la líder Entonces Habrá que andar Con cuidado Y esperen Y esperen que creo Que aquí ya tengo Ya puedo recoger Mi Mi Pokebola Amigo Balls Es que asco En serio Vean unas Amigo Balls Muchachos Unas pinches Amigo Balls Que no me sirven Para una miércoles Aunque pues nada Peor es nada Muchachos La verdad Y si como dicen Vale esperen que creo Que esto aquí se ve mal Vamos a dejarlo Por aquí arriba Vamos a dejar Haciendo más Balls Y ya estaría Vale A ver Vale Tienes Bunguris Si Vamos a dejarle Los Bunguris Negros Vale Un día En hacerlos Como era Esperarse Y nada Nosotros ya no tenemos Que ir de acá Muchachos Como les digo La historia Continúa Hacia acá Hacia el encinador No recuerdo Si tengo repelentes Pero y si Ahora usamos corte Y nos largamos Ya de esta ruta Porque ya literalmente No hay nada más Que hacer acá Más que Seguir con el camino Literalmente De lo que es el juego Bien Recuerden que esto También estaré Subiendo el resumen A Facebook Digo a Youtube Perdón Ahora esperense Por acá Habían objetos Ocultos Creo que acá Había uno Un Max PP Que No me hace Mucha gracia De verdad Aquí había Otro objeto Un inciencio Lento Pues tampoco Es la gran cosa Pero bueno Vale A ver Que Pokémon Pudo haber salido Un Shailin Vale Y aquí ¿Qué fue lo que nos salió? Creo que fue el Tairoge Vale Este güey está A un píxel Literal De subir a nivel 18 Ojo Ahora vamos a Ver Vale Aquí está este güey Que creo que Que si nos enseñó Un golpe de cabeza De verdad A ver Vale No puede aprenderlo Nadie Entonces Vámonos de acá No perdamos el tiempo A ver Que más nos puede haber salido Un Togepi Vale Un Togeki Uff Había estado Muy bien La verdad Pero pues no Vale Aquí hacemos este evento Un poco rápido Para no perder Más que todo Tiempo Vale Y Blaiseiken Le dice que Por donde es la salida Bla 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 Y se va Y Blaiseiken vuelve Nosotros agarramos Este objeto Carta cero En serio Vale Aquí no hay nada Y nos vamos A ver Último botón Que nos puede haber salido acá Un Togepi De nuevo No está mal La verdad Togepi No No me desagrada Para nada Un Guay Me rara Esta cosa Si no me hubiera gustado Nada que me hubiera salido Pero pues me salió Al final Entonces Bueno 18 Le quitamos el turbo A esto Hablamos con esta huevona A ver que nos da Creo que nada Y tú Bota el fin MT12 Vale Aquí si nos dan una MT La cual es Vamos a mirarla Ya A ver MT12 Rastreo O respiro Va Alcance A leer Respiro Y dije Guau Y Ruta nueva Muchachos Por lo tanto Aquí hay Primer Pokémon De ruta Pero necesito saber Con cuántas Balls voy Esperen Aquí no era Acá Vale Creo que Balls Vamos súper bien Así que Podríamos Vale Este de manera Pelea Fija Vale Este voy a ir a pelear Chinchar Nivel 7 Ok Vamos a hacer un tumba rocas Y ya muere Y lo malo es que Blaziken Ya no puede subir Más de nivel Entonces Ojito De que eso puede ser Un problema Ahí está Nivel 18 Es el nivel máximo Del líder Como ya les dije Mesprit Vale Mesprit Venenoso Rayo Garra dragón Danza rocas Mesprit Vale Mesprit Vamos a sacar A Luxio Legendario Así de Jajas Amigos Cuidado Ahí está Vale Vamos a hacerle Un rayo Que va por Esta A favor Como por ver Cuánto Le quitamos Vale Mantenla mitad La vida A Lut Esto es tipo Hielo Esto no es tipo Roca Porque me cagué Del susto Pero aún así Baja Vale Vale Ahí está Perfecto De momento Nos vamos a Capturar Vamos a aprovechar De que Llegamos Al Su mamá Al centro Pokémon Y pues Capturamos Y compramos Balls En la tienda Vamos a Quitarle Es que Gas venenoso Que no lo he Usado casi Y ahí está Listo Cats form Vale Un cats form Es tipo Normal Vamos a Enviarle A sudogudo Y pues eso Para comprar Balls En el centro Comercial Y ver Que el pedo Le quedan Dos pokémons Un pokémon Todavía Espabila Y tengo Bomba No Aguántalo Amigo Vale Lo aguanto Re bien Vale Espabila Pama Y lo lleva Y lo mata De un golpe Un golpe Ya también Está El 18 Prácticamente Vale Nivel 18 Y el último Pokémon Es un Odish 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 Si vamos A enviarle A Croconau Esperando Que no tenga Ningún ataque Tipo Planta Vamos a Hacerle Entonces Picotaladro Creo que Lo matamos De un golpe Vale Perfecto Y le ganamos A este Rival Bueno Ojo Porque Como les digo Creo que Estoy muy Muy Arriba De nivel Y que Pokémon Es el que Me queda Abajo De nivel 18 Pues Vigorosh Y esta zona Está llena De peleas Buah Me cago En todo Literal Pero va Vale Clicatune Vamos a Hacerle Un Golpe De cabeza Para abajo Vale Muerto Y un Golpe Aaron Aaron Eh Bueno Aaron Lanza Pétalo Sombra Abil Vale Creo que Muere de un Golpe No Ahora Perfecto Perfecto Y Jajito Chicos Es que El nivel Que La experiencia Que me Están Dando Es Es Mucha Literal A ver Del Cati Vamos Vamos a Hacerle De nuevo Golpe Cabeza Perfecto Y un Gloom Seguimos Luchando Golpe Cabeza Retrocedió Agua De locos De locos De locos De locos Vale Y aquí se viene Este evento Castroso De Aura De que nos enseñan Que la guardería Y que esto Y que aquello Ah Joder Y Por lo que está de noche O bueno Si de noche Hay pelea Contra Ese Celador Por el día Los celadores No pelean Pero por la noche Si Vale Entonces Ojo Yo no necesito Nada De esto Acá Vale Como les digo Ahorita vamos a capturar Entonces Nada Vámonos Vale Me lo puedo saltar Vamos a saltarnos Como les digo Cuantos combates Podamos Para poder llegar Aquí tranquilos Curar Y cambiar De pokémones Porque Buah Ya casi Todo el mundo La verdad Me sorprendió Que haya subido Tan rápidamente Así De momentazo Al 18 A ver Tú estás Al 17 No O bueno Si es que le falta Un nivel Para el 18 Vale Tú sales Tú a qué nivel Estás 16 Vale Vivarell Podemos poner También al vivarell Tan Eh Draw 17 17 17 17 Wow Voy a poner Al Harijama Por el Y a Pues el Drowsy Es que no me di cuenta Que estaba tan Tan ¿Qué? Tan 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 al borde Del nivel Máximo De la siguiente Lier Es que Es que también Tres niveles De diferencia No es nada También es cierto Bueno aquí anden Las posiciones Vale Podría comprarlas Creo que Creo que en este Lo que eran Es que se valían Las ultra bolas Y super bolas Vamos a comprar Bolts Llevamos 4 Super bolts Llevamos Pero vamos a comprar 5 Y vamos a comprar Dos ultras Vale Eso era todo Lo que quería Hacer acá Básicamente Venir por eso Aquí no nos dan Nada En serio What the fuck Vale Para Para abajo No Vamos a investigar Todo Es que creo que Aquí nos daban Algo Creo que Aquí nos daban Algo Literal Aquí que venden Las drogas Ok Vale Tampoco venden Nada Ok Digo no van Nada Esta parte No me acuerdo Que era lo que vendían Proteína Ok Nada Vale Como les digo No recuerdo Si aquí nos daban Algo Pero Creo que Aquí lo único Que había Era un intercambio Dice Chimchar Vale Un Walrin Por un Chimchar Y Créeme Que no es Mal negocio Vale Creo Que no es Literalmente No es nada Mal negocio Un Walrin Por un Chinchar Necesito Ver Si puedo Ir a La planta A ver Esta planta Es La de la salida Vale No Entonces no Creo que solamente Eran el Sacred Gold Que podíamos Esto Vale Ruta 34 Primer Pokémon De la ruta Es Unoslip Vale Unoslip Eh Vamos a hacerle un ataque Que creo yo No lo mata Capa mágica Vale No lo mata Perfecto Y veamos Si una Pokeball Hace Captura No Mal de ojo No puedo escapar Ok Entonces vamos a lanzarle Una Mayaball Tampoco vale La mamá No me quita mucho Y el Nozlip Se lastima A sí mismo Eso me gusta Vamos a lanzarle Una Super Ya Capturado El Nozlip Perfecto Ahorita lo miraremos Revisaremos Si tiene Pues Buen nivel Si vale la pena O no Para lo que Quiero Para meterlo Al equipo Adaptación Vale No está mal Adaptación No es mala Vale La guardería Está bañada Que por lo tanto No vale Garchomp De primera Vale A nivel 7 Vamos a hacer Un latigazo Ya que es parte Tierra Super Colmillo Vale Me quita poco Otro latigazo Y lo matamos De un golpe Vale 420 puntos De experiencia Cuidado Lopuni Eh Cambiarle a Vivarell Que creo que es el que tiene Golpe Roca Si Golpe Roca Vale No lo mata Tajo Cruz Sado Guaj Joder Vale Golpe Roca De nuevo Y se muere Este cabrón Vale Nivel 17 Para Vivarell A la Kazam Eh A la Kazam Eh Al 12 Vamos a hacerle Triturar Vale No se que hasta Que hizo Pero fallo Y yo lo mató De un golpe Perfecto Y listo Y listo Listo Tenemos Más rutas No quiero Pelear contigo Señor policía Eh A ver Si Tenemos Más rutas Entonces Creo que Podríamos Ir Primero A capturar Y después Vale Eh Tan No se si los pokémones De evento Valgan Aunque O sea Porque Más adelante Está el evento Del Sudogudo Como les digo No se si valga Eh Vale Este es el casino Shed Creo que aquí había pelea Contra Lira ¿Verdad? Caja corazón Vale No No había pelea Contra Lira Ok Me asusté Vale Vámonos Y esto Si son peleas Vale Eh De momento No estamos Como para pelear Por el tema Solamente Del nivel No más No podemos Extra levelear Vale Esta es la casa De Bill El creador Del sistema De almacenamiento De esta Generación Eh Vale Aquí nos dan Una bici Acá Entonces Vamos por la bici Muchachos Listo Y si Ahí está Vale No me acuerdo Por aquí nos daban un Eevee No se si es un Eevee De verdad Un Eevee Pero no lo daban Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a entrar acá al PC Vamos a dejar un Pokémon en la banca Vale A ver Vamos a sacar al Fluffy De la De la caja Perfecto Ahorita miramos A ver También vendremos a revisar A ese Vigor A ese Nogliff A ver si vale la pena o no Pero vale No recuerdo Creo que era en esta casa Lo del evento Del Nogliff Del Eevee Perdón Creo que si era en esta Pero De momento creo que no se puede Por lo que Bill no ha llegado allí Vamos a revisar al Nogliff A ver Naturaleza Más defensa Y menos defensa especial Tiene dicha Y aumentar la posibilidad De un golpe secundario Usted está al Aso Fogonazo Tiene postata a favor Ojo Capa mágica Y mal de ojo Vale No está mal No está mal ese Nogliff La verdad que no está mal Para nada Y ahora esperen que Si estaba al 18 Ya esté wey Así que tenemos que empezar A hacer más drop Tenemos que empezar A dropear más Tú que eres el último Pokémon Que está en el 17 Es que llegamos muy 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 apenitas del nivel Y pues no me gusta mucho eso No me acuerdo si antes De hacer el gimnasio Estaba el evento De Este El Team Rocket Creo que no ¿Verdad? Vale Aquí todavía no podemos pasar Entonces Vale Vámonos Tengo que ir a buscar Es esto Aquí está Blanca La idea de gimnasio Un rato ha dicho Yo también quiero una tarjeta radio Y se ha ido a disparar Vale Entonces ya sé dónde está Vale El evento del Sudogudo Es después del gimnasio Vale Vale Este es el wey De los motes Ok Creo que nos queda Solo una ruta No Nos quedan más rutas Esperen Todo esto son peleas Las cuales Se pueden saltar A ver Tac Ahí está Disfrazados del equipo Rocket Vale Vamos a ir Nos dan cosas Gafas redondas Ok 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 Vale Y aquí esto era Para la amistad De los pokémones Y un pasillo En el cual No podemos entrar Todavía Porque también Es después De un evento Bien Entonces A ver Listo Ah la tienes Muchos pokémones Este pokémones De evento Este pokémones De evento Vamos a ver Que pokémones Vamos a ver Que pokémones Y pues Preguntaré Después Si vale O no vale Porque no estoy seguro A ver Vamos a dejar Al Porygon Y vamos a ver Que pokémones Si es el Spearow No vale Creo que no vale Tiene que ser Uno random A ver Dice Está en la ruta 31 Bueno Me darías El favor Si Spearow Vale No Creo que Si es Steal it Dios Me cago Si vale Pero está Super Subido De nivel Y tiene Robuster No Malo en defensa Bueno en velocidad Dios 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 Chicos Dios Es un Stealitz Si está random Lo que significa Que si vale Que Buena Que buena Literalmente Que buena Haber elegido Dejar al pokémon Porque al estar random Es un pokémon Que si vale Vale Que buena La verdad Literalmente Muy buena Vale Lo que no quiero es Extra Lebelidad Vale Este es el tío Foto A ver Vamos a tomarlo La foto Ahí va Click Perfecto Y esto También Muchachos Es nueva Ruta Vale Que hay un combate Doble El cual Tampoco quiero hacer Prefiero hacer El combate De uno Y después El doble Porque Por el tema De el extra Le deleo Vale No más Vale Japini Golpe Roca Muere De un golpe Y me va Dar un reguero De experiencia ¿Verdad? 500 y pico Sanguz Vale Golpe Roca También Perfecto Vivarell Ya está El 18 No me gusta Esto Y Rayo Aurora Bueno Creo que Rayo Aurora No Gullpin Rayo Aurora No Patada Giro Vale No sé por qué Pensé que tenía Algún ataque De estos Fuego o algo así O tierra No me acuerdo Pero bueno Vamos a hacerle Una Al ataque De cuánto le pega Como por ver Le pega mierda Vale Vamos a cambiar De Pokémon Tú que tenías Él era el que tenía Ataques de tipo Roca Vale Al ataque Y por suerte Y cambié Y por suerte Y cambié Pedrada Dos Tres Danza lluvia Ok Pedrada De nuevo Fallé Y muerto Vale Perfecto Ahí está Vale Y aquí hay más combates Los cuales Como les digo No quiero hacer Perfecto Vale Y aquí está La ruta Del parque nacional También podríamos Hacerla Eh Vale Él no pelea No vale Pero ahora Vamos a ir Por el Pokémon De esta ruta Bueno Por el combate De esta ruta Mejor dicho A ver Que tiene este líder Digo este Guau Me cago en la madre Que lo parió Energy bola Vale No me acordaba Que Vivarell Tenía energy bola Por cuatro No lo mató Si lo mató Bueno Yo iba a decir No lo mató Vale No amigo No quiero tu número Vale Quiero ir por este objeto Si no me ha fallado La memoria Era una MT No Era un pañuelo rojo Vale Sigamos Esperen que creo Que aquí hay un objeto Vale Primer Pokémon De ruta Antes que todo Es Si Si Joder Vamos a hacerle Deseo oculto Envite digno Cuidado Vale Eh Castigo Verga Solo espero no matarlo Es lo único que espero Vale Joder Joder Un Magneson No está mal Para nada Verga No se captura No se captura No lo mates No lo mates No lo mates No Vale Y sube al 19 Hermoso Bien Perdimos el Pokémon De ruta Y la Es que Si Salía un Manafi Verde Va Que asco Vale Pues perdimos una ruta Mighty Salían en esta ruta Pues ya valió La verdad ya valió Ya que ya Ya no Ya no podemos Hacer nada Más que Seguir Afilar Vale Ni tan mal Afilar Ni tan mal Tú peleabas Pensé que Que no Vale Vamos a hacerle Un castigo Chao Perfecto Golem Seguimos luchando Así sube el nivel Vivar Él es un Pokémon Que creo que no voy a llevar Al gimnasio Ni al Chowdown Así que Bueno Nivel 20 Listo Vámonos A ver Vámonos Joder Chicos Es que en serio Que mala suerte Tuve Mega New Miren Esta ruta Salían por lo visto Pokémones De la polla Vale Y ya saqué Al Fluffy ¿Verdad? Que era Que tenía La La Que La El corte Entonces Nada Vámonos Vale Todavía no podemos Entrar a lo del Pokéatlón ¿Y tú me das algo? Vale No Vale Parque Nacional Y si no estoy mal Esta si es la última Ruta del juego De Del tramo Creo Creo Que la última Ruta Del tramo Garra rápida Good Gracias Por acá Había un objeto Oculto Ah pues Pongamos El sabor Y Si lo tengo Ya Esperen Primero que todo No Pero si me acuerdo Que por aquí Había un objeto Oculto A ver Acá No A ver Por acá Había un objeto Oculto Después vendremos Por él Después Y vale Esta es la ruta Pero aquí También hay MTS Digo objetos No MTS Sino objetos Creo que por acá Podía entrar ¿Verdad? Esperen No Por acá Por acá Y por acá Habían objetos Vale Allá Hay uno Que es Contre parrocas Que de momento No tenemos Campana Alivio Vale No está mal Perfectísimo Bien Ahora Porque creo que por aquí Abajo También había A ver Si una MT Por aquí abajo había más cosas Vale, nada Nada, nada Y nada, vale, larguémonos de acá entonces Ya no hay nada más Por ahora solamente nos quedan Creo que esta ruta y otra que está Saliendo de esta Vale, no hay nada más por acá Entonces sí, solamente nos quedan Estas dos rutas chicos Esta, primer Pokémon de ruta Nidoran Pues No está mal Pero bueno Puedo haber estado la verdad que mucho mejor Flecha negra No mandamos a dormir Y ahora Creo que una Super Bowl es más No creo que me cause problemas Sí Perfecto Super Bowl y a la Bolsa Ahorita miraremos también a este Nozlef a ver que tal nos salió Por ahora pues Ya capturamos acá No hay mucho más que hacer Excepto seguir por esta ruta Ruta 36 Creo que esto también es nueva ruta Perfecto Y aquí hay combate Sí Va Hacemos el combate entonces Y ahorita preparamos al equipo muchachos Que vamos a llevar Vale A ver Pikachu Vamos a hacerle un Energy bola Por ver cuánto le pega Vale no lo mata Velo sagrado Ok Eh Castigo Y adiós Eh Clefable Ah Va Seguimos luchando Y hagámosle golpe roca Vale Viento a fin Me cago en Todo Todo Mazazo Me cago en todo Me cago en todo muchachos Mazazo Así de jajas Vale Seguengar va a ser A un Rayo solar Vale Pero un triturada lo mata Perfectísimo Nivel 18 Ojo que ya no puede subir Más niveles Vale Eh Vamos a ponerle Primeras al Drowsy No lo puse Listo Perfecto Ahora sí Y esta es Literalmente La última ruta Que tenemos Creo Para capturar Creo Eh Vale Primero Pokémon de ruta No vale Ya tenemos a Hariyama Que good No si no tenemos Más rutas Creo que no Creo Segundo Pokémon de ruta Darkrai Darkrai Chico Necesito meterme Literalmente Ya Al server Y preguntar Si Darkrai Vale Bien Espérenme Un momento Por favor Arroba Admin A ver A ver A ver Miremos Si alguien Está activo Sok Está activo Porque es que En la lista De las reglas Esperen Ruta Sanciones Reglas Acá Legendarios Legendarios Baneados Darkrai Vale No vale 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 No Ya confirmamos Que Darkrai No vale Era así un Pokémonazo Pero ahora mismo decía Que Darkrai No vale Entonces No Tercer Pokémon Tercer Pokémon De ruta Ya lo tenemos Vale ¿Qué pedo con los Pokémones Que ya tenemos Vale No me digan Que me voy a quedar Sin ruta Porque te la compro Te la compro A ver Siguiente Vale No voy a estresar Con derruta Darkrai Vale Solo Darkrai Presente No me jodas Como vergas Me va a hacer Pin misil Presente Vale Joder Vale Siguiente Vale Este si vale Vamos a hacerle Agarre Destructor Vale Agarre Y se gusteó todo Cuidado Cuidado ese Clayton Vamos a lanzar Una de las dos Ultras que tenemos Bravo Perfecto Ahí está Bueno Clayton Tierra Cítico Nita anual Y si Hacia acá Ya no podemos Avanzar más Literalmente No Entonces Nada Hay que irnos Y creo que no hay Más rutas Literal Esperen Yo confirmo Vale Confirmemos Que no hayan Más rutas A ver Rutas 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 Encinar 34 La ruta 35 Parque Nacional 36 Y Pueblo Primavera Con caña 35 y 36 Y Pueblo Primavera Con caña Ok Vale Acá no podíamos Entrar ¿Verdad? Ruta 35 No quería Pelear Pero bueno Wishcast Perdón Tengo que cambiar De Pokémon Ok Golpe Unbrío Vale Vamos a hacerle Un Tijera X Alemán objetivo Golpe Unbrío No me afecta Perfecto Falló La roca Afilada Que buena Fuego sagrado Como por ver Cuanto le pega Por suerte Lo quemamos Vale No me pega Mucho la roca Afilada Agarra Alagón Digo Carga Perdón Y fuera Electa Vamos a hacerle Ahora es un Fuego sagrado Ráfaga Ojo Ojo Que se empieza A bustear Este wey Quemado Pues La verdad Que me suena Mucho poco Que se quemen Pero bueno Fallé Ráfaga Por dos Vale Creo que otro fuego sagrado Lo mata Solo hacer Ráfaga Me sirve Ya está como el tentacro El día De hace unos días Muerto Vale No Vale Nos piramos De acá Y listo Necesito ver Eh Si ya Fue 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 Hitmonchan Eh Vamos a sacar al pórigo No tengan nada de lucha Por favor Megacuerno Megacuerno Ojo Esto podría ser Megacuerno Crítico A un PS Me cago en todo Un PS Tanza pétalo Tengo pociones Tengo una super poción No me arriesgo Vale Ya Solucionado Pero Verga Un PS Se confunde Vale Perfecto Palmeo Anopaliza Vale Fuera Hariyama Otro Pokémon Que ya no puede usar En el gimnasio Polucion Vamos a quitar Remofa Poligón El 18 Ok Planto falso No El basura Joder Me salió mal Es la jugada Vamos a ir a curar Literalmente Creo que ya no nos queda Mucho más que hacer Más que Entrar al gimnasio Bueno Entrar no Ir al gimnasio Pero necesito Confirmar las rutas En las que A ver Datos Pueblo Primavera Ahí ya capturamos O no Esperen Ciudad Malva Sí Pueblo Primavera Ruta 35 Parque Nacional 36 ¿Cuáles eran las rutas? Encina 34 35 36 Parque Nacional Sí Ya están todas Vale Vamos a mirar A los Pokémon Que capturamos Tumbos Tuvo de la evasión Sí Porque Sofre un problema De estado Más ataque especial Y menos defensa especial Cromolente Potencial de movimientos Poco eficaces Naturaleza neutra Bueno No está mal Pero Pero que Podría estar mejor Vámonos mejor Entonces Mejorar la torre radio Y veamos Esperen Creo que acá Se puede capturar No sé No me acuerdo Si es con surf O con O con caña Se puede Pero aquí Se puede capturar Ahora vamos a hacer Este cuestionario Sí Se puede consultar El mapa Sí ¿Es cierto que Todos los nidos de orina Son hembras? Sí Vale No ¿Es cierto que Se puede usar M3 en magma? Sí ¿Es Rossi la compañera De Oak En la hora Pokémon? No Perfecto Bien Y aquí Blanca Se va para el gimnasio Nosotros ¿Cuánto nos demoramos? Esperen Esperen Mira cuánto llevo De directo No No llevo nada De directo Literal Literal No llevo Nada De directo Vale Necesito buscar una zona A ver si hay para usar caña Creo que literalmente No se puede Todavía De momento No sé si el casino valga Como les digo No estoy seguro Vale Aquí es donde se canjean los puntos Y acá Vale Tú Sí Monedero Ok Vale Para los que no saben Cómo es esto Esto es Muy fácil Ven que dice Que hay un lugar Donde hay bombas Entonces tienen que estar pendientes De ver cuántas bombas Hay en cada línea Supuestamente Aquí hay una sola bomba Y era esa Entonces Así es el juego Bien Entonces Lo que hacen es Vale Aquí hay dos bombas Bien Entonces Toca es No pisar la bomba Ahora sigo pisando ¿Por qué? Porque soy Gil Vale Una bomba Solamente Ahora Y ahora Esa Joder Bueno Básicamente Así es el juego Y pues Por puntos Vamos a ver Si podemos ganar una Te van dando Pues Premios Ya aquí sabemos Que hay dos bombas Entonces ya no podemos Seguir tocando acá ¿Bien? Y esa es la otra Ok Vamos a ver Es que quiero en serio Ver si puedo ganar Al menos una Aquí dicen que hay cero bombas Lo que significa que Toda esta línea Gold Y aquí dice que hay dos bombas Y me las sigo comiendo Es que son Son abejas En serio que sí Vale Una Y era esa Coño Vale Pues A ver Una Y era esa Chinga Ya vale Ya me estoy cansando Quiero a ver si puedo ganar una Es que esto era fácil Vale Se supone Que hay solo una Me cago con todo Y justo Ojo la que es Vale Otra vez Bueno Esto es muy random La verdad Pero yo sabía Como era Literalmente Yo sabía Como era esto Vale Una Y esta Listo Ya Aquí dice Que también hay solo Una bomba Vale Y mi madre Pensé Literalmente sabía Que iba a ser esa Pero no No la pisé A ver Bomba Me cago en todo Uy Joder Pero bueno La cosa es Entre más ganes Pues más te dan Me cago En serio Que me cago en todo Muchachos Son re Troles Vale Joder Otra vez Ya me cansé Bueno Ya me cansé No vamos a jugar más Salir En todo caso Es así Muchachos Vale Tienen que hacer Todas las líneas Sin que pisen El Voltor Si papu Yo toco Entonces Ya aquí tenemos que entrar al gimnasio Así que vamos a armar ahora si al equipo Que va a ir al gimnasio Entonces A ver Croconau Si Este Stilitz No vale Porque está a nivel 20 El vale Vale Vamos a A sacar Hariyama no vale Porque pues ya si está para subir el nivel No mames El vale El vale El vale Y El vale Vale Quien más vale El Nidorina Vamos a sacar al vivo A ver el que tampoco vale Ya Perfecto Ya lo leo papu Que A ver Si Bueno Vamos a A ver Es que Chicos Me pasé mucho Con los niveles Porque no caí en cuenta Que el nivel Era muy O sea que el gimnasio Estaba muy cerca 17 10 3 Y 17 Vale Eh Vamos a subirles de nivel Aquí están los caramelos A ver Entonces 14 Si aprenden algo Sería bueno 15 Quien se quiere aprender Y herbalazo Vale Eh Cabeza de hierro Es bueno Juego fatuo Es bueno Destructor Fuera Vale Nivel 11 12 13 Eso Vale Planta feroz Ojo Avalancha Velocidad de extrema Paliza Fuera paliza 14 15 A que nivel evoluciona esta hueva Al 16 Vale Vamos a ver Vale 16 Eh 18 Ya 12 13 5 Ataque LOL LOL Eh Testarazo Es bueno Fogonazo Con estado a favor Capa mágica Imal de ojo Fuera 15 Vale Vamos a empezar Ahora si armar Entonces El equipo Para llevar al gimnasio A ver Estos de arriba Son los que no valen Porque se excedieron El nivel del líder Croconau Tiene un objeto Tiene un imán Hidropulso Hidropulso Pistoto bombale Luxio A ver A ver Creo yo Que Blaziken Va Agarre Para normal Brecha negra Y picotazo Venenoso Es que este Tauros No tiene buenas MTs Vamos a ver Vamos a ver La habilidad Al nidorina Al nidoran Perdón A ver Humo blanco Evita que se reduzcan Las características No está nada mal Pero No lo sé Creo que tengo Una piedra No recuerdo A ver Los fósiles No me sirven Para nada No No tengo la piedra Vale Porque la otra Sería A ver Espabila Placaje eléctrico Fafilada Y golpe cuerpo Bueno Vigoroso Anulación Golpe cabeza Excavar Y latigazo Tijera Tijera Golpe Bajo Carga Dragón Y fuego Sagrado A ver Veamos 30 35 Especial A ver Físico Y es más especial Físico 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 Y es que Llevar un Porygon La verdad Es que Tampoco Me hace Mucha Gracia Hola Ouro Veamos Lo sé Tímida Cromolente Es que A ver Físico De estado Especial Y Especial El El Drak No bro Porque Me puse a leer En las reglas Y decía Que no valía Entonces Ahí fue donde me salió El Claydol Vale No está fácil Vale No está para nada fácil El draft Ahora vamos a sacar Al Claydol Vamos a sacar Al Drowsy Vamos a sacar Al Nidoran Y al Tirogui Listo Ahora Necesito ver Si tengo El repartir Experiencia No me acuerdo Si lo tenía Creo que Creo que no 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 nos han dado El repartir Experiencia Porque la otra Es evolucionar Al Tirogui Y ver Que aprende Rayo Seducción Rueda Fuego Y velocidad Extrema Es que Le faltan Tres niveles Sería Literal Creo que Sería Jugármela Mucho Patada Hero Y doble Ataque Bueno A ver Taurus Creo que También puede Ir Creo que También puede Ir Porygon No Porque ya Tengo un Tipo Normal Dice Espérate Que Si lo evolucionas A Tirogui No lo podrás Usar Por exceso De nivel Yes Pero si Evoluciona Durante la batalla Del líder Creo que Si es Válido A ver Humo Blanco Corte Fuerte Cromolente Liviano Irmán Despiste Tramparena Dicha Tiene algún Ataque De estado Vamos a ver Si este Wey Tiene algún Ataque De estado Creo que No No Joder La cagué Amigo Necesito A ver Si tiene algún Problema A ver Si tiene algún Ataque De problema De estado Estarrazo Fogonazo Capo Magico Ataque No No Tiene Vale De momento Llevamos Debilidad Al Lucha Al Cítico Al Agua Al Volador Al Tierra Vamos a llevar Al Sudogudo Si Si lo Tiene Pero Es que No me da Seguridad Es que Es un Noseleaf Es un Noseleaf Papel Literalmente Me llegan a hacer Algo Bicho Y me lo Tumban Al piso De una A ver Dejemos Dejemos La leña De aquí Arriba Que van A ser Los Del Tal Vez A ver Tu que Tienes Corte Fuerte Brecha Negra Al ataque Para Tajiro No Vamos A llevar El Claydol Pero Ahí Tendría Que Sacar Este Wey Porque Ya Llevaría Mucha Debilidad Al Agua Poligón No Vamos Lucio Va Creo Que Lucio Va Bien No 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 Hidropul Tanza Peta Lupis Otor Si Si Lo Tiene Pero Como Les Digo Es Que No Me Da Confianza Porque Es Muy Debil Si Fogonazo Pero Night 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 A Lola A ver Es Que Es Es Que Es Muy Arriesgado Exacto Prefiero Llevarlo A Shiftry Claro Es Que Es Mejor Pero Bueno Me queda Una Plaza Y Esa Plaza Podría Ser El Tirogue Si Lo Logro Evolucionar O Chocolas Si Es De Tipo Agua P Colas O Tentáculos Eh Bueno A ver Es Que Este Güey Es Muy Bueno Pero Ya Tendría Mucha Debilidad Al Agua Origón Pues No Midoran Midoran Colas ¿Cola? Eh Bu La La Verda No Ni De Ahí Si Me Corcha Chino A Ver Me Queda Un Cupo Golpe Cade Sanulaciones Cabal Y Latigazos Que A Ver Drossi Brecha Nebra Tentacruel Tentacruel Eso No Son Colas Eso Son Tentaculos Parce Entonces No Vale Lo Dijo Mala Pregunta Que se le ha Dicho Tentáculos Listo Era El Bueno A ver Cuantos Disípulos Hay en el Gimnasio Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Creo Que La Lidia Vale Y Es Que Tampoco Tiene Muy Buenas Ataques Que Digamos Hyper Rayo Seducción Rodafuego Y Velocidad Extrema Si No Son Tentáculos Creo Creo Que Va Llevar Al Changos Creo Que Me La Voy A Jugar Y Va A Llevar Al Tiro Es Que Ya Tengo Un Lucha Tiro Que No Ya Tengo Un Lucha No 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 Tiro Pero Si Lo Voy A Evolucionar Quiero Ver A Que Evoluciona Tiro Que Según Esto Evoluciona El 20 A Ver Veamos Hit No No Vale Va A Ser Un Hit No No Ahora Vamos A Ver Su Naturaleza Digo Su Habilidad Descarga No Mames Este Guay Está Retocho Pero Lamentablemente No Se Puede Usar Así Que Mover 27 19 23 24 24 20 18 23 Vamos a Llevar Al Este Ya Lo Leó Que Pérez A Ver Dice Usted No Sabe Que Los Pokémon También Tienen Su Representación En Vihus Vihus Que Es Vihus Es El De Las Colas Para Mi Son Tentáculos Y Ya Movimientos Y Objetos A Ver Tengo Una Tablera Tengo Una Parte Roja Y El Mental El Pokémon Que La Lleva Se Libera Del Envenenado Del Enamoramiento Solo Puede Usarse Una Vez De Naruto Ah Ok Ya Lo Entendí Si Ambar Viejo Esto Es Para Vender Esto Es Una Tabla Linfa Esto Es Para Los Muitos De Tipo Agua Semilla Milagro Para Los Ataques De Tiempo Planta Sankard Dumen Ok Banda Recio Ayuda A Ganar A Ganar A Ataca Al Sub De Nivel Pero Reduce La Velocidad No Es Ataca Yo Dico Bonito Fortalecelas A Los Ataques De Tipo A Cero Esto Se Lo Podríamos Dar Al Claydol Pesa Recio Ayuda Si Más Pesa De Nivel No En Combate Esta Concha Desechada Sirve Para Que Un Pokémon Se Cambio Por Otro Que No Estén Combatiendo No Telescopio Si Se Mueve Después Del Pokémon Aumentará El Índice De Precisión Podría Ser Tabla Fuerte Esto Es Para Los Momentos De Tipo Lucha Licencio Marino Para Los De Agua Tipo Pañuelo Seda ¿Cuál? De Pokémon De Tipo Normal Se Mueva Más Despacio Buah Pues Para Que Ataque Probablemente Primero Y Campana Alivia Dice Vale Pues A ver Este Obviamente Es para Croconau La Tabla Fuerte Que De Los Ataques De Tipo Lucha Para Para Blaziken Pañuelo Seda Se lo Podríamos Dar Para Tauro Tauro Esto a Claydor Semilla Milagro Es para Es para Ataques De Tipo Planta Tengo Algún Pokémon Con Ataques De Tipo Planta Hierbalazo Hierbalazo Danza Pétalo Ya La Ataque Nada 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 Tabla Tabla Helada Mierba Mental Parte Roja Parte Tabla Limpa Vallas No Tenemos MT Mordisco Mordisco Podría Ser Para El Y Le Quitamos Si Paranormal Frustración Rastreo Afilar No Perro No Se Su Mejora Ojito Eh Ojito Que Este Tauros Puede Quedar Ojito Que Este Tauros Con Agarre Puede Gastro Cuales Seis Colas Si Se Lo Vamos A Dar Es Que Si No 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 Disparo Disparo Lodo Y Herbarazo Rastreo Hiper Colmillo Adaptación Que Buena Que Buena Tauros Puede Aprender Hiper Colmillo La Mala Es Que Es Que Tiene Muy Bajo Precisión No No Mentiras No Ni Tan Más 90 Adaptación Golpe Roca Hiper Colmillo Altauros Parce Como La Ve Con Pañuelo Seda Afilar Que A ver Sería Quitarle Agarre Si Vamos A Ponérselo Y Ya Listo Este Sería El Equipo Para Llevar A Ver Listo Ahora Necesito Abrir Con Un Pokémon Si Pues Se Le Ven Las Tres Colas Güey Vamos A Abrir Con El Claydor A Ver Que Peo Vale Ya Hay Combates Que Me Puedo Saltar Entonces Got Darmanitan El de Cuatro Colas Darmanitan Ni Tiene Colas Güey Darmanitan Ni Tiene Noseleaf Vale Ojito Que Zenosleaf Tenia Tenia Fogonazo Mal de ojo Vale Fallo Vale Chao El modo Sen Si Tiene Colas Ok Ok Y ahora Este Mightyena Mightyena Vamos Vamos a jugárnosla Espero no tenga nada raro Se llama Mightyena Por favor Está Jumbrío Vale Inversión Fuera Perfecto Perfecto Quiflis Quien era el que tenía ataques de tipo planta Quiflis ¿Verdad? Vamos a hacerle un cabeza de hierro Doble rayo Mierda Mierda Y el está a punto de subir de nivel No puedo sacarlo a el Vamos a enviar al Tauro Vamos a hacerle un hiper colmillo Ahí va Y muere Volbeat Tormentar en Vamos a ir por Le pude haber hecho lanzar rocas Pero bueno Tal muera Listo Vale Perfecto Nos vamos a curar ahora Y ya pues Podríamos hacer lo que vendría siendo el gimnasio Si Vamos a hacer eso Bien Vale A ver ¿Cuál es? Perdón El de cinco colas Dígame el tipo Y a ver Miro si por el tipo Lo adivino Fuego De cinco colas Pues No Ni idea ¿Cuál? A ese si se le ven Rápidas ¿Y cuál es cinco colas? No mami Esfera rural Hostia Machu Listo Vamos a abrir Con quién Pille el spray Divera Voy a mirar Datos Vamos a mirar Con quién abrir Treinta y dos Cuarenta y cinco Treinta y ocho Treinta y uno Veintiocho Y veinticuatro Vale El Pokémon más rápido es Tauros Así que vamos a abrir con Tauros Y a ver qué A ver Tercera medalla La líder blanca Me desafía Seis Pokémon Bastión Mierda Brecha negra Inversión Vale Fuera Perfecto Electivire 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 No El dos colas Si Buah Crítico Bien Joder Vale Nivel 19 Arbok Chababan Arbok Vamos a seguir Haciendo La guarra Fecha negra ¿Cuál es el que tiene una cola? Arbok Le vamos a hacer un afilar Y ahora un Hiper No me lo fallo Enfado Mierda Amigo 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 para afuera doble rayo al 75 y es especial pues no creo que es un bicho dan lanzallamas parrón y fuera vale perfecto vidril macargo en la cuna hidropulso vale perfecto cheimin lanza llamas usted sabe cual es el pokemon keke no le leí espere bueno chicos gimnasio superado asi con un equipo up dice usted sabe que es lo que controlaba gara de naruto no perro cual vale ok vale perfecto la medalla ahí está y la mt45 atracción que asco vamos a ver si si es atracción oh no mames noventa y la arena ok bueno muchachos hasta acá el streaming del día de hoy así que pues nada fácil la verdad fue fácil no sufrimos casi y pues nada muchachos para la gente de facebook ya saben síganme en youtube el canal está en la descripción para la gente de youtube siganme en facebook el canal está en la descripción y pues como les digo muchachos nada más esto es todo hasta aquí se me permite avanzar así que pues nada si les gusta ya saben like comenten síganme y suscribanse dependiendo de la plataforma entonces eso vale vamos a guardar ahora también la partida no lo voy a seguir ya me está siguiendo entonces nada banda por ahora eso tenemos un equipo yo diría que estable me gusta lo que va a llevar al gimnasio al shoutdown me gusta no está mal el equipo entonces nada muchachos ya les dije cuídense mucho se lo lavan se les quiere demasiado fuera fuera por la de acá para próxima bye no 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 no